El Clube de la Paz Oye esa gente que esta delante del cho, no? Oye que bacana! Que hicieron medio así, chola! Ya esta producción, no? ¡Uuuu! ¡Este saluda! ¡Uuuu! 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 Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te mía? Hace tiempo que no pases por ti ¡Qué buen suerte! Desde que te fuiste todo está distinto y diferente Yo aquí sigo siendo el mismo, siempre con la misma gente Otro caso por ti traigo de peso, me contaron que te vieron Comenzando con la luna, no es la falta que me expliques No tienes que disfrutarte, ya de cosas no es esto Pero por el final de un punto aparte Te loco juntos, sabéis que está a daño Buscarte que los viejos saben siempre olvidarte Buscarte una manera, de sacarte del camino Pero ahora que te veo, sé que no será tan fácil ser tuyo ¿Qué ha sido de tu vida? Dime, cuéntame Si estamos con contigo, dime, cuéntame ¿Qué sientes y me olvidas? Dame una ilusión La verdad es una mentira ¿Qué ha sido de tu vida? Dime, cuéntame La vida te va a cambiar, hoy cuéntame ¿Qué sientes y me olvidas? El tiempo natural me hace rara La vida te va a cambiar, hoy cuéntame La vida te va a cambiar, hoy cuéntame La vida te va a cambiar, hoy cuéntame Abrazados a los abrazados a nuestras hijas ¿Qué ha sido de tu vida? Dime, cuéntame Si estás confundida y dime, cuéntame Si antes y me olvidas, dame una ilusión ¿Tal vez una mentira? Cuéntame, no hablemos del pasado buena La vida te ha cambiado Y cuéntame, qué sientes si me admiras, el tiempo me ha curado y me ha soltado las oligas A vida rápida te encuentro el arrepentido, a mí los ojos de la tarde ya lo sabes Yo no respondo si te tengo frente y frente, si me lo pides, yo me quedo esta mañana Y cuéntame, qué sientes si me admiras, dime, cuéntame, si estabas solo conmigo Cuéntame, qué sientes si me admiras, dame una ilusión, cada vez una mi vida Cuéntame, no me buscas a tener, no, la vida te ha cambiado Y cuéntame, qué sientes si me admiras El tiempo me ha curado y me ha cerrado El tiempo me ha curado y me ha cerrado La serrida ¡Aaah! ¡Aaah! Tu estimas mis palabras, me bajas y me vuelves a sufrir El encanto en tu mirada, se usa mi manera de existir Es que la diosa, me miras en este coñeo ¿Por qué no quiero? Es que la diosa, me miras en este coñeo Ya no quiero dar un bicicleta, ya no tengo tiempo para ti Que somos esos, amores imperfectos, aquellos que nos pueden resistir Que somos esos corazones que nos hagan sufrir Y no probaré la fe ya, tanto Oh, 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 oh Oh, 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 oh Buenos días, da tus manos, me pierdo y vuelvo a desaparecer Blanco y negro, tierra y fuego Así no nos podemos entender Y es que ahora yo Mi alegría, respeto y veo Y no quiero Y es cuando nunca Ya no vuelvas al suelo No hay que bajar en física y en la Ya no tengo tiempo para ti Que somos de solos Amores imperfectos Aquellos que nos puedan resistir Que somos de solos Que no se resuelven por ti Que digo yo De la pena Oh, 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 oh No hay que bajar en física y en la No tengo tiempo para ti Y somos de solos Amores Aquellos que nos pueden resistir Y somos de solos Que no se resuelven por ti 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 No hay que bajar en física y en la